¡Suscríbete al canal! Las pistas para descubrir el número secreto y vamos a utilizar la función sí. Lo que hace esta función es comparar lo que está en la celda F12, que es el número secreto, con nuestra respuesta que está en la celda E5. Entonces vamos a escribir en la celda E10, esto es igual, sí, y vamos a comenzar a escribir la función, entonces, sí, la celda E5. E5 es igual a cero, vamos a separar esto con punto y coma, y vamos a escribir, debes presionar el botón jugar. Y nuevamente punto y coma, y ahora vamos a usar la función sí, ya que lo vamos a concatenar con otra función sí. Sí, nuestra respuesta, la celda E5 es menor a lo que está en la celda F12, punto y coma, vamos a escribir entonces, el número es mayor. El número es mayor, cerramos la comilla, nuevamente punto y coma, y vamos a usar otra función sí, sí. Y nuestra respuesta, que está en la celda E5, es mayor al número secreto, nuevamente acá, punto y coma, entre comillas, vamos a escribir lo siguiente, el número es menor, entonces, el número es menor, cerramos la comilla, punto y coma, ahora, si ninguna de estas dos condiciones se cumple, y ambos números son iguales, ¿qué quiere decir esto? Ok, ya que hemos ganado el juego, entonces, vamos a escribir, has ganado el juego, y cerramos con comillas, y vamos a cerrar con uno, dos y tres paréntesis. Entonces, acá me está indicando que debo presionar el botón jugar, voy a presionar acá, botón jugar, y me dice, o me lanza un número aleatorio, al azar, que no conozco, que es el número 21, y voy a empezar a, por ejemplo, voy a poner el número 50, ya, y me dice que el número es menor a 50, ya, o sea, que el número que yo ingresé, mi respuesta está mala, porque el número secreto es menor a 50, voy a poner 40, ya, vamos a escribir 40, acá en la celda es 5, 40, el número 1 es menor, ya, si no es 50, voy a poner 30, es menor todavía, voy a poner 20, es mayor, a ver, voy a poner 25, es menor todavía, o sea, está entre el 20 y el 25, voy a poner el 23, porque no sé cuál es el número, es menor, y si pongo 21, ya, a ver, has ganado el juego, ves, gané porque ambos números son iguales, o sea, descubrí el número secreto, y ahora, lo que vamos a ver en la siguiente lección, es cómo entonces nuestro amiguito, él nos pueda ir entregando las pistas, y eso lo vamos a ver en la siguiente lección.